Con permiso de la presidencia. Para mí representa un gran compromiso hablar en nombre de mi compañera Ana Priscila González, quien propuso la iniciativa. Materia del dictamen que hoy estamos por aprobar y que demuestra el trabajo por consenso que se puede llevar a cabo en esta Cámara de Diputados. Así como la comisión que dictamina, en donde sus integrantes siempre han demostrado el compromiso de atraer a esta tribuna la urgencia de legislar contra los efectos adversos del cambio climático en beneficio de todas las personas. El cambio climático es la variación global del clima de la tierra debido a las causas naturales y principalmente a la acción humana. Como consecuencia, una creciente retención de calor del sol en la atmósfera conocida como efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre en la atmósfera de la tierra y modifica su temperatura. No obstante, debido al exceso de los gases responsables de ese fenómeno, se han tenido efectos sobre los procesos bioquímicos necesarios para la vida. Ya que las proporciones no son las que naturalmente se encontrarían en la tierra. Por lo que mantener la temperatura adecuada y la superficie terrestre es necesario, ya que de lo contrario implica que se vea amenazada nuestra forma de vida y el futuro de nuestro planeta. De acuerdo con el Acuerdo de París, México asumió el compromiso internacional no condicionado para realizar acciones de mitigación que tengan como resultado la reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Asimismo, con la adopción de esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, tenemos como país el compromiso de adoptar acciones para incorporar las medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. La Ley General de Cambio Climático incorpora en nuestro marco normativo la política nacional en la materia a través de acciones de adaptación y mitigación, entre las que incluye también la facultad en la elaboración de una estrategia nacional de cambio climático. Dentro de los pilares de la política de cambio climático, la estrategia establece como línea de acción garantizar la inclusión de criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en instrumentos de política, como la evaluación del impacto ambiental, los ordenamientos generales, estatales, municipales del territorio. Hoy daremos un paso muy importante en ese sentido. Nuestro marco normativo debe propiciar una actividad económica más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, una economía baja en carbono y una gestión ambiental integral para promover el desarrollo de proyectos de inversión que cumplan con los criterios de sustentabilidad. La emisión de gases de efecto invernadero ha mermado la capacidad de lograr un crecimiento económico con bienestar y ha deteriorado las perspectivas del desarrollo económico. Por tal motivo, es necesario promover la reducción de emisiones en los sectores productivos a través de la implementación de normas y regulaciones que obligan al uso de tecnología y procesos de producción bajos en emisiones. Si bien se han alcanzado acuerdos e instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que redundan en la implementación de mecanismos para hacer frente a la crisis climática y medioambiental, es necesario agotar las vías jurídicas que ofrezcan soluciones institucionales a este tipo de conflictos necesarias para regular límites en lo que la actuación de particulares de autoridades respecta. México ha reconocido que la lucha contra el cambio climático significa una oportunidad para cambiar nuestras políticas de producción y consumo a través del desarrollo sostenible. Lo anterior no debe verse de otra forma a que ante la pobreza, desigualdades y características geográficas de nuestro país lo convierte en altamente vulnerable. Por todo lo expuesto y convencida de que la agenda de cambio climático debe ser prioritaria para todos los grupos parlamentarios. Es que agradezco su apoyo al presente dictamen. Muchas gracias.